Breve práctica del mes de mayo, consagrado a la Madre de Dios. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. A vuestra soberana Madre vengo a honrar, Señor mío Jesucristo, y al querer debidamente hacerlo, me avergüenza ante todo el estado de mi pobre alma, tan llena de ofensas a vos. Os he faltado Señor, mil veces, y agraviándoos a vos, he agraviado juntamente a vuestra dulcísima Madre y mía. ¿Cómo he de poder pues, presentarme en su presencia sin que le provoque a asco y enojo mi indignidad? Vos, Señor mío, que tan misericordioso sois y que desde las entrañas de vuestra dulce Madre habéis traído al mundo tesoros de bondad y de compasión, tenedla de ese pobrecito pecador, y perdonadle una vez más sus negras ingratitudes. Pésame Señor, en lo más vivo de mi alma haber herido con ellas vuestro amante corazón. Pésame Padre mío, y no quiero ofenderos con ellas llamas. Ayudadme con vuestra gracia para perseverar en este mi arrepentimiento y firme propósito hasta el fin de mi vida. Amén. Oración a María Santísima. Vuestro permiso imploro Madre y Señora mía, para acercarme a pesar de mi indignidad a vuestro altar sagrado. A él vengo celestial Maestra, para que me instruyáis. A él corro bondadosa Madre, para que me consoléis. A él me refugio Abogada Poderosísima, para que me protejáis. Todo lo soy Señora, para el pueblo cristiano y para este infeliz pecador. Luz, consuelo, amparo, fuerza, esperanza y segura protección. Enseñadme con el ejemplo de vuestra vida, especialmente con el paso de ella que me propongo hoy meditar. Fortalecedme con la divina gracia que benévolamente me alcanzaréis de vuestro Hijo Jesús. Consoladme y acariciadme con las infinitas dulzuras de vuestro culto y amor, singularmente en este vuestro devoto mes. Meditación para este día. María en su presentación, don, de sí mismo a Dios. En edad muy tierna María es presentada por sus padres al templo, para servir en él, más directamente al Señor y llevar allí vida recogida y silenciosa. María hace de sí propia este ofrecimiento, y ya no se considera suya, sino toda entera de su divina majestad. He aquí, alma cristiana, la base de toda santificación y vida espiritual. ¿Quién te ha creado? Dios. ¿Quién te redimió? Dios. ¿Quién te conserva? Dios. De Dios eres, pues, por título de creación, de redención y de conservación. De Dios eres con todas tus cosas, con tus potencias y sentidos, con tu salud y fuerzas, con tu alma y corazón. Nada de lo que posees es tuyo. Todo y tú misma eres pertenencia de Dios, como el esclavo es de su dueño, como el mueble es de quien lo compró o lo labró para su uso. Parecerá, pues, gran cosa que hagas de ti misma ofrecimiento a Dios, cuando en realidad no le das con eso sino lo que ya le pertenece. Lo que sí has de considerar, es que si tal ofrecimiento no haces, o si no lo haces con toda lealtad y sin reserva alguna, o si no lo cumples después de prometido, robas en este caso a tu Dios y Señor, robas al divino dueño lo que es suyo con el descaro del más infame ladrón. No puedes, pues, atribuirte ni para tu gloria, ni para tu regalo, lo que tienes, y si sólo para la gloria y servicio de Dios, so pena de cometer contra el alevosa traición y hurto sacrílego. Eso considerarás, y luego suplicarás a María Santísima te alcance la gracia de imitarla, en la generosa entrega que de sí propia, hizo a Dios en el misterio de su presentación. Ahora saludaremos fervorosamente el nombre suavísimo de nuestra Divina Madre con las siguientes jaculatorias y Ave Marías. Madre mía amantísima, en todos los instantes de mi vida acordaos de mí, pobre pecador. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesús. Santa María Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostri amén. Arca de Dios y tesorera del Cielo, concededme abundantes gracias para detestar y llorar mis pecados. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesús. Santa María Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostri amén. Reina de cielos y tierra, sedme amparo y defensa en las tentaciones de mis enemigos. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesús. Santa María Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostri amén. Inmaculada Madre de mi Dios y Señor, alcanzadme lo que os pido para mi salvación. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesús. Santa María Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostri amén. Abogada mía y refugio mío, amparadme en el trance espantoso de la muerte, y aprime las puertas del cielo. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesús. Santa María Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostri amén. Oración de San Bernardo Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se oyó decir, que alguno de los que acudieron a vuestra mediación e imploraron vuestro auxilio, fuese desamparado de vos. Alentado con esta seguridad a vos acudo, Virgen Reina de las Vírgenes, y aunque agobiado bajo el peso de mis culpas, me atrevo a parecer ante vuestra presencia. No despreciéis mis ruegos, antes dignaos atenderlos y favorablemente despacharlos. Amén. Cuanto piense, cuanto hable, cuanto obre y cuanto quiera en este día de vuestro sagrado mes, os lo ofrezco, purísima Reina de los Cielos, como florido homenaje de amor consagrado a vuestra devoción. Sean por vos todas y cada una de mis respiraciones. Sean por vos todos y cada uno de los latidos de mi corazón, sean por vos los deseos más íntimos de mi alma. Os dedico muy especialmente el obsequio o flor espiritual de hoy, y deseo lo recibáis como nueva prenda de mi fidelidad a vuestro amor. Haced, Señora, que según vos viva, y en vos muera, y con vos reine felizmente por toda la eternidad. Amén. Madre amada, ¿por quién hizo Dios las flores, si no las hizo por ti? En este día de este sagrado mes te ofrezco. Poner los medios para estar en gracia de Dios, y aumentarla con sacrificios, jaculatorias y ofrecimientos. Tan necesario como es el pan para el cuerpo, decía don Bosco, así lo es el santo rosario para la salud del alma. No olvidéis rezarlo cada día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.